Pablo Araujo Granda. También él nos va a contar sus experiencias, cómo ha vivido esta nueva normalidad, cómo la está viviendo y qué es lo que nos propone de aquí en adelante. Gracias, doctor Araujo, por acompañarnos en esta jornada. Le recuerdo que tenemos máximo 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias Jacqueline y a todo el equipo de coordinación de organización de este seminario. Un saludo muy grande para Omar, para Christian, que me acompaña en esta mesa del día de hoy y a todas las personas que están aquí presentes en la sala del Zoom y todas las personas que nos siguen en la transmisión en vivo de Facebook. Muchísimas gracias por la invitación y pues sin más dilaciones me permiten compartir pantalla y para compartirles las palabras que tengo desde el punto de vista de un compañero profesor adicional. Bien, entonces le he llamado a esta presentación mi experiencia en pandemia, qué fue lo que vivió y está viviendo un profesor de ingeniería química en estos momentos que estamos atravesando como universidad. Entonces, para ponernos súper rápido en contexto, apareció este bicho, este virus de ARN y pues nos cambió la vida. Hace cerca de 14 meses atrás nos cambió completamente la vida y la universidad pues no podía estar exenta de este cambio tan especial. Y pues en un abrir y cerrar de ojos, porque fue de un domingo a un lunes, nos pidieron a los profesores que pasemos de esto, es decir, de interactuar con nuestros estudiantes en clase, de hacer experimentos en laboratorio, de que ellos construyan máquinas, construyan presentaciones, experimenten con los equipos de ingeniería. Nos pidieron que pasemos a esto, de que nos quedemos en casa por nuestra salud, por nuestra vida y pues de que tratemos, intentemos pues gestionar aprendizajes significativos con los estudiantes. Entonces, esto fue un remesón total. De aquí en adelante, pues atendiendo a la petición de los organizadores, voy a hablar de la experiencia personal que tuve. Entonces, de pasar de laboratorio, de pasar de equipos, de operaciones unitarias, de reactores, pues de repente lo que teníamos son muchísimas dudas. Lo que tuve es muchísimas dudas, porque todo eso se me transformó en entornos virtuales de aprendizaje, en donde debo gestionar muchos de los recursos, debo tener actividades para mis estudiantes, para los momentos en los cuales no podamos estar de forma virtual presencial en la videoconferencia. Tengo que pensar en muchísimas actividades, de manera para que ellos lo hagan en este tiempo asincrónico. Necesito tener clarísimo cómo va el sistema académico, la parte de las actividades, tareas, calificaciones, la lista de los estudiantes horarios, y pues el compañero principal, pues la videoconferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué le sucedió? Y no solo a mí, sino a todas. Estoy convencido en todos los sistemas de educación, inicial, medio y superior. Bueno, pues, de las grandes cosas que descubrí y se fortaleció durante el tema de pandemia, pues fue el trabajar en equipo. No se hubiera alcanzado ninguno de los hitos que se alcanzaron en estos meses de pandemia si no se podían formar redes entre profesores, profesoras de distintas disciplinas, de distintas formaciones, para poder sacar adelante todo lo que se nos vino por delante. Entonces, esto quiero rescatar y lo digo con todo orgullo, en la Universidad Central, lo que mejor sabemos de hacer, y hemos aprendido muchísimo, es trabajar en redes y empezar a trabajar en equipos multidisciplinarios de trabajo. No es extraño encontrarte con colegas de filosofía, con colegas de arquitectura, con colegas de jurisprudencia, colegas de ingeniería, de ciencias, de ingeniería química, psicología, economía, veterinaria, que nos encontramos y decimos, bueno, ¿y esto cómo estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás haciendo tú con tus laboratorios? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, la formación de equipo, la formación de redes. Es así que, pues, en pandemia, una de las principales cosas que se fortaleció de mi práctica docente es algo llamado el flip classroom. Y aparecieron estos tres proyectos que realmente fueron espectaculares porque me permitieron participar con muchísimos de ustedes. Veo aquí en la sala, bueno, Jacqueline, por supuesto, veo a Fabián, a Brenda, a Mayla también que nos acompañó. O sea, todo ese equipo de personas que estuvimos detrás de estos proyectos. Estoy hablando del proyecto, el primero que nació es Mi Aula en Línea, en trabajo colaborativo, con toda la modalidad en línea de la universidad. Y, pues, para el Ministerio de Educación del Ecuador, la idea era formar a docentes de nivel secundario en el uso de las herramientas que fue de una semana a la otra. No clases Teams, o lo que tú tengas por delante. Luego se traspasó esta idea hasta mi UC en casa, que una vez formados los profesores, pues, la idea era formar a los estudiantes. Entonces se fabricaron videos, tutoriales, pensando justo en esto de Flip Classroom, de que acompañando estos videos, pues, eran todas las actividades. Y esto se tradujo en la universidad para la formación de toda la planta docente de la universidad en algo llamado como Mi Aula Virtual Centralina. En lo cual, pues, muchísimos de los profesores, bueno, todos los profesores de la universidad, pues, nos vimos abocados a seguir este trabajo. Todo esto compartido en los canales de YouTube. Todo esto compartido en los canales de YouTube, lo cual también permitió, pues, que ese lado de divulgador científico, en las generosas palabras que tuvo Jacqueline, en la presentación, explotara. Entonces, esto fue lo primero, el Flip Classroom. Pero, y es ahí donde empieza a gestionarse todo esto. Esto, sin bases teóricas por detrás, pues, no funciona de absolutamente nada. No es tan sencillo como tomar y ponerse a grabar un video de las clases y que los estudiantes lo vean las veces que esto quiera. Entonces, es así que, pues, vino una parte de interiorización mía y decimos, a ver, necesitamos un modelo pedagógico. Y es así que la modalidad en línea, pues, me ayudó muchísimo en esto, en el cual se hablan de estos cuatro grandes momentos que se debe presentar en la formación. Información al estudiante, construcción del conocimiento, aplicación de lo que va la persona recibiendo y evaluación. Pero, ojo, aquí vino otro reto fundamental. Si bien podemos tener el modelo pedagógico y estudiarlo y tratar de aplicarlo en nuestra docencia diaria, estos cuatro grandes momentos, como ustedes ven aquí, necesitamos hacer muchas más cosas digitales para poder cumplir con cada uno de estos. O sea, si la idea es aplicar el modelo y aplicarlo bien en nuestra diaria docencia, tenemos que hacernos una, muchísimas cosas más. Y para eso necesitamos herramientas, todas digitales. Y es así que aparecen en el mundo de los docentes palabras como Cajut, palabras como Mentimeter, Miró, el mismo Twitter, Open Board, Zoom, Mendeley, Moodle, las famosas obras virtuales, Jitsi Meets, Microsoft Teams, Google Hangouts, FreeMind, XE Learning, Jitsi Meets, etc. Es decir, nos tocó a la mayoría de profesores descubrir muchísimas de estas herramientas. Son varias en software privativo, en el cual tienes que pagar una licencia y tienes otras tantas en las cuales pues es de acceso abierto, de acceso libre. ¿Y se puede hacer docencia con estas herramientas? Sí, claro, por supuesto que se puede hacer porque es lo que tenemos a la mano. Es lo que nos llama ahora en la virtualidad. Todavía no tenemos nosotros claro cuándo podremos volver a hacer experimentación en laboratorio o estar en el caso de las ciencias de la salud o ontología, medicina, estar ahí en contacto real en estos estudiantes de pregrado con nuestros alumnos. Así que es lo que tenemos. Entonces, puedo decirles que he pasado por todas y cada una de estas que vienen desde la web 2.0, desde ese estallido. Y pues, a ponerlo en práctica. La idea es ponerlo en práctica. Y pues, pasamos a lo que es la aplicación. Es súper interesante descubrir que esos momentos del modelo pedagógico los puedes aplicar sin un orden específico. Aquí para hacer un control de lectura empezaba con lo que es construcción de conocimiento. Luego les enfrentaba a mis estudiantes a lo que es información para que pasen a aplicación y después evaluarles. Todo esto en el aula virtual. Todo esto pidiéndoles que hagan juegos, pidiéndoles que envíen tarea, pidiéndoles de que hagan una lectura previa, de que construyan un wiki, etc. Otro de los ejemplos, lo que es exposiciones, que a veces es uno de los recursos muy válidos que hemos utilizado en esta época de pandemia. Y pues, primero se les coloca frente a lo que es información. Luego que vayan a hacer construcción del conocimiento, aplicación de lo que van aprendiendo y al final evaluación, que construyan wikis, que construyan entre ellos, motivarles a que puedan participar entre ellos. ¿Cuán importante es tenerles a los chicos haciendo cosas mientras no están en esos momentos sincrónicos frente a las aplicaciones cuando estamos hablando en clase? O sea, qué importante es tenerles de hacer varias cosas de las cuales vayan sintiendo que lo que van aprendiendo les va siendo de utilidad. Para esto tenemos que, me tocó a mí hacer una, y esto estoy seguro que muchísimos profesores más lo hicieron, reforma de lo que son los contenidos académicos de nuestros sílabos. Bien, pasa el tiempo, pasamos dos semestres virtuales totalmente en la universidad, el 2020 y el 2021, y es, les comparto estos resultados que salen del sistema del famoso SIU que tenemos aquí en la central. Lo que ustedes ven son los rendimientos de mis tres asignaturas en el periodo 2020 y en el periodo 2021. La primera alegría que tengo es ver cómo va disminuyendo el tamaño del círculo de color verde. Si ustedes lo ven, el color verde, pues son los estudiantes regulares en lo que es el promedio, de acuerdo a los estándares de calificación que tenemos. Pero lo que más me llama a mí la atención y más me siento hasta el momento satisfecho es ver cómo va aumentando el tamaño del círculo del color rojo. Si ustedes ven en mis asignaturas de pasado de más o menos un promedio de un, de no tener nada, muy buenos estudiantes según las calificaciones, ojo, ¿no? A tener un 81% en esta asignatura de estudiantes que superan ese nivel de evaluación. Y me ha sucedido lo mismo en las tres materias. Solo viendo estos datos se podría decir, oye, esas pocas cosas diferentes que se están haciendo en ingeniería que estás haciendo, pues se ve el resultado en las personas. Veamos con el pasar del tiempo cómo se comportan estos profesionales. Formamos profesionales en tercer nivel. Veamos si es que estos resultados se traducen en profesionales de calidad como los que estamos acostumbrados a formar en la central. Para ir finalizando este breve recorrido de lo que me ha tocado vivir sin el afán de hablar desde primera persona ni como un experto sino como un profesor más de la universidad, un peregrino en el camino que va aportando pues ya ideas finales. No inventemos el agua tibia. Te puedo decirles ahora de que he visto profesores que logran aprendizajes significativos con sus estudiantes en época de pandemia solo utilizando WhatsApp y las salas de WhatsApp. No es importante utilizar muchísima tecnología sino hacer uso de esta tecnología siempre y cuando tanto en cuanto aporte para el fin. ¿Y cuál es el fin? Que los estudiantes aprendan. Con todas las dificultades que puede haber las dificultades de conexión porque sigo testigos de estudiantes de mis estudiantes de que deben compartir el internet de que muchos de ellos le piratean el internet al vecino para poder estar conectado por la ausencia de dispositivos electrónicos. Por tanto, nosotros como docentes hagamos uso de la tecnología pero siempre y cuando y es proceso de reflexión este aporte para el fin. El modificar los contenidos de los sílabos pues me trae esto no el mucho saber arte y satisfacer el alma sino de que los estudiantes degusten y sientan de las cosas internamente. Y otra de las grandes cosas que he sacado de pandemia es que es tan importante esto de formar comunidades docentes de aprendizaje. Es fabuloso pensar de que nos podemos reunir ahora a través de estos medios profesores de la carrera de ingeniería química por ejemplo de distintas universidades y poder compartir nuestras experiencias de cómo hemos enseñado la materia A o la materia B. Esto es básicamente lo que tenía pensado compartir con ustedes en este día de hoy muchísimas gracias les dejo aquí pues mi dirección de correo electrónico la cuenta de Twitter encantado poder compartir y si nos encontramos en algún momento para pues seguir compartiendo experiencias docentes sería espectacular muchísimas gracias agradecemos sobremanera al doctor Pablo Araujo docente titular de la ingeniería perdón de la facultad de ingeniería química de la universidad central del Ecuador realmente nos ha comentado cuáles han sido sus experiencias y cuáles son las recomendaciones que nos ofrece para nosotros los docentes para mejorar la calidad en la educación nos ha sucedido algo que nos ha sucedido